Horóscopo de Piscis para hoy, martes 17 de enero de 2023. El trabajo constituirá para ti una forma de olvidarte de otros problemas, Piscis. Podrás alcanzar alguna de tus metas en lo económico, sigue trabajando así. Si necesitas dinero, espera unos días para pedirlo, ahora no es el momento. Sopesa bien los pros y los contras a la hora de elegir un empleo, piénsalo. En el amor, si tomas la iniciativa en los temas sentimentales te irá fenomenal, lánzate. Aunque escuches rumores o comentarios inquietantes, pasa y actúa con naturalidad. Escuchas secretos que te asombrarán porque no pensabas que ibas a saber esas cosas. Si pretendes resolver todos los asuntos pendientes en un solo día te agobiarás. Puedes tomar algunas decisiones equivocadas basándote en información errónea. Para una buena salud, relájate mucho más, no tengas hipocondría, pero al mismo tiempo cuídate. Hoy no te lances a nada osado. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.